Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance informativo de México al Día. Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto presentará la Política Nacional de Vivienda 2015. El jefe del Ejecutivo encabezó la inauguración del Foro Nacional Equidad para las Víctimas. Ahí destacó que sí hay avances en materia de justicia y seguridad, sin embargo, esta es una tarea inacabada en el país. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reiteró que las elecciones en Guerrero sí se van a realizar. Esto luego de condenar los hechos ocurridos en Tlapa de Comónfort, donde integrantes del movimiento popular guerrerense irrumpieron en el Consejo Distrital para trasladar a los trabajadores al zócalo de la población y exigir la suspensión de las elecciones. En información de cultura, el pintor oaxaqueño Francisco Toledo entregó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca al Instituto Nacional de Bellas Artes. Mediante este convenio, el INBA recibe una colección de arte de más de 125.000 piezas. En el mundo, al menos 13 israelíes resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, tras ser apuñalados por un palestino en un autobús de Tel Aviv, capital de Israel. Se trata de un joven de 23 años originario de Cisjordania que se encontraba de forma ilegal en Israel. El grupo palestino jamás aplaudió el ataque. Y en los deportes, la Liga MX ocupó el lugar número 13 en el ranking de las mejores ligas del mundo. Supera a otras como la herediviese de Holanda, la Liga Turca y la Griega. La Liga Española encabezó la lista por segundo año consecutivo. Gracias por acompañarnos, los invitamos en los siguientes avances de México al Día. Gracias por ver el video.